Música ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un vídeo más de Young Gameplay En esta ocasión les traigo el día 15 de Plan de Zombies 2 He tenido un problema con un vídeo pasado, ya saben que son dos niveles por gameplay He tenido un problema con el vídeo pasado, por lo que perdimos dos niveles Pero pues sin llorar, tampoco eran muy difíciles Eran los de 150 combinaciones de VGW y un vídeo en este nivel en el que te van a elegir las plantas ellos mismos Y pues bueno, sin llorar, hoy iremos el día 15 y mañana el día 16 para hacer dos vídeos Me está abogando aquí para hacer dos vídeos y así hacerlo más complementado Estamos con el día 15 y dice Sobrevive y protege a las plantas en peligro Vale, tenemos ahí ya dos papas, dos más primitivas Y ahí tenemos al zumbí globo y al todo cristo para hacer la corte Vamos a ir estando el refresh para que me ponga las plantas más fácil A ti no, 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 vale Le vamos dando por acá A ti, a ti, a ti, a ti Y a ti, a ti, y a quien más, a ti te voy a poner porque vino el zumbí globo Y me gusta más que el trebolador simplemente por eso Vamos a ver preparado listo a plantar Vale, es la bala, moneda sin querer Vale, un roncillo ahí, mira Ahora sí Ahí le vamos dando esto Otro por acá Y otro por acá Y a ver si te das prisa tú para que la hueva vaya bofeteando Vale, cuando le puse otra como que se mejoró un poquito más No sé si se dieron cuenta Ahí está, perfecto Y tú puedes venir muy bien aquí para que hagas el placer Vale, a ti te puse mal Ahí estamos Ahí estamos Perfecto Ahí estamos Ahí estamos Ahí va a ser una explosión muy rica Aquí le damos Aquí le damos para Andele, se le cebo Aquí le damos para Andele, se le cebo No está recibiendo mucha caña, le damos Andele para atrás Ahí estamos Ahí estamos Aquí le damos esta para que se lo que termine de carga Esta otra por acá Y no puedo creer que es un villito Ya puede ayudar con la Es una planta Ay Dios O sea, a veces es buena y a veces es mala Espero y esto pueda solucionar la vida Y no puedo creer que es una planta Ahí estamos Ahí estamos Perfecto Eso estuvo muy bien Muy buena la estrategia Y pues ya 15 completado Anda, mira El taquillo Será Taco Dave Vamos a darle Apenas iba a despedir el video Pero hay que leer lo que dice este Vamos a ver Ganó la llave del mundo Ahí viene Dave Mira Penny Mi taco No, usuario Dave No debas detecto altos niveles de tramposidades Pero tengo que Mascar el taco Y pues ahí está Vamos a darle a salir al mapa Y pues nada chicos Ya sabes que hacer Comparte a Lele Que suscribe Te voy a estar dejando mis tres redes Aquí abajo en la descripción Para que te vayas a pasar A seguirme Tanto Facebook, Twitter Como Google Plus Quiero mandar un fuerte saludo A mi brother JesusGamer Y a mi brother JohanTobz Y para finalizar antes Quiero invitarte a que te pases A mi nueva comunidad de Google Plus La cual se llama Pbz Community Channels El link como siempre Queda abajo en la descripción Para que no más te pases Y te unas a esta comunidad Que es propiedad del maestro Y pues nada chicos Soy tu amigo Servidor JohanGames Trabajando para ti Y mañana nos veremos Con el día 16 Hasta la próxima Bye Chau